Amigos, todo el que me conoce, tiene que saber que un programa de televisión que sea mío, tiene que tener como elemento inaugural a una figura que para mí puede constituir quizás el hombre más grande que ha parido la cosa del merengue en la República Dominicana a través de todos sus tiempos. Y el hecho de que él esté conmigo en estos momentos me da suerte, me da prestigio, y me da un sinnúmero de cosas en el cual yo podría decir que es un buen pie para yo arrancar haciendo una entrevista al hombre que siempre ha admirado toda mi vida, Johnny Ventura. Johnny, yo quiero darte la mano, yo quiero hacerte sentir toda la cosa que yo siento en este espacio de televisión al tenerte a ti y hacerte como un comentario. Tú recuerdas... Espérate que tú has dicho tus cosas, pero yo tengo que decir las mías también. Vamos a ver. Es que yo no te perdonaría que tú inicie con otro. Mira, tú tienes que saber, en la década del 70, señores, Johnny Ventura y yo conformamos una especie como de dos partidos políticos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, virgen de alta! ¡Gracias! ¡Cuántos golpes! ¡Cuánta... es decir, gente que se mataban, los Johnny Venturistas y los... y los Wilfridistas, y quién iba a decir que a esta altura del juego es un programa de televisión. Nosotros íbamos a estar hablando y que en un programa de televisión nosotros pudiéramos inclusive hasta interpretar un tema junto de esa cosa. Pues mira, Wilfrido, te tengo que decir ahora algo que fue realmente verdad. La salida de los weduinos al terreno del arte en la República Dominicana, a nosotros nos trajo temblor en la rodilla. Definitivamente, porque las pinceladas, el estilo de música que tú viniste a hacer rompió realmente el patrón que nosotros habíamos implantado por mucho tiempo. Y te tengo que decir también que eso trajo incluso problemas internos en el grupo. Porque hubo gente del grupo como Prudy que quería que hicieramos entonces lo merengue como tú. ¡Ja, ja, 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 ja!